Hola, buenas noches. Estamos en el metro. Estás en uno de los convoys de seis carros de la línea 4 en dirección a Santa Anita. Vamos en el área de mujeres. Ahora viene solo. Me tocó solito el sábado. No hay tanta gente, no hay tantas oficinas abiertas los sábados. Ni escuelas. Así que es normal que los fines de semana el sistema de transporte el último metro es un sistema tranquilo. Vamos a ver si aborda alguien más. Estamos en Canal del Norte. No. Somos la única. Estamos en Canal del Norte. Muchas gracias a todos por estar en mi canal. Quiero agradecer a las 982 personas que están suscritas, niños y niñas, no sé, pero bueno, muchas gracias. Espero les agrade el contenido. Espero que me regalen más comentarios. Me espero conocerlos, de dónde son, qué hacen en general, para saber de qué forma. Bueno, pues nos volvemos a una comunidad un poco más social. Pero igual, si no quieren escribir nada, estoy de acuerdo. Este tramo del metro, bueno, esta línea del metro va por todo el Honorable Congreso de la Unión, que es una de las avenidas más grandes de aquí. Ahorita vamos camino o en dirección a Santa Anita. Ya que no hay nadie, pues voy a caminar un poquito. Aprovechando que no hay nadie. Está un poquito oscuro al fondo, ¿verdad? Bien, pues te agradezco muchísimo por estar en mi canal. Vamos a llegar ahora a Morelos. Me voy a volver a sentar. Está muy oscuro al fondo. Ojalá el metro le destine un poquito más de dinero a las luminarias. Y más policía auxiliar. Ahorita no he visto ni uno solo en todos los andenes que hemos pasado. Morelos. No, nadie se subió. Vamos, voy solita. Bueno, ustedes vienen conmigo. Estamos en Morelos. Les quiero comentar, si son de México, de la... Hay muchas mantas donde nos están informando sobre el cambio de modalidad para el acceso. Recuerden que manejamos en el metro dos tipos de boletos. Bueno, dos tipos de comprobantes para poder accesar. Que es la tarjeta de movilidad integrada que todos conocemos. Y el boleto del metro. Te comento que el boleto del metro va a dejar de ser un clic. Y vas a tener que utilizar solamente, al menos en esta línea, la tarjeta. Están poniendo más módulos para poderles recargar tu tarjeta de movilidad integrada. Trata de traer saldo. Trata siempre de recargarla. Hay puntos en las tiendas y... Ya hay establecimientos que te pueden ayudar a recargar tu tarjeta, porque no es buena idea quedarse... Miren, en la Cámara del Diputado está ahí. ¿Aquí se ve? En algunas ocasiones sí no hay máquinas para recargar. En otras sí. Llegamos a Candelaria. En Los Pacos. Aquí sí hay... Policía auxiliar en Los Pacos. En Los Ángeles. Al menos vi uno en esta dirección. Candelaria. Y nadie se subió. Vamos a ir a viajar. Voy a viajar solita. Ah, no, sí se subió la señora. Los dejo, piden. Bye.